Televisa presenta Muy buenos días, mi nombre es Romina Power de Primero Noticias. Hoy nos encontramos en Freybeck, Moravia, ciudad natal de Sigmund Freud. Hoy, día en que se cumplirán 155 años de su nacimiento, Sigmund Freud fue sin duda una de las personas más influyentes del desarrollo del pensamiento. Durante el siglo XX, su teoría, que nuestras mentes guardan recuerdos y emociones en nuestro subconsciente, transformó la forma en la que los humanos estudiaban la mente humana. Ahora les mostraremos su reportaje relacionado con su teoría. La filosofía de Sigmund Freud trata acerca de la relación que existe del inconsciente y los sueños. A fines del siglo XIX, Sigmund Freud, un psiquiatra austriaco, se interesó especialmente en el sistema nervioso central y en los trastornos mentales. Mientras estudiaba los sueños de sus pacientes, Freud observó que todo ser humano tiene deseos, preocupaciones y angustias experimentadas durante la infancia y que nunca ha podido expresar. Estos deseos pueden permanecer ocultos en el inconsciente, es decir, forman parte de la vida interior de una persona sin que ésta se dé cuenta. Más tarde, estos deseos buscan expresarse sin lograrlo y pueden provocar trastornos de menor a mayor gravedad, como vértigos, miedos o relaciones difíciles con las demás personas, entre otros. Sigmund Freud, fue el primero en estudiar los sueños de una manera rigurosa. A partir de sus observaciones, elaboró una forma de curar a las personas que sufren de trastornos psíquicos, consistente en ayudarlos a realizar y captar el sentido de los sueños y recuerdos. Esto es el psicoanálisis. Este puede curar permitiendo a una persona comprender que ocurre en su inconsciente. Esta teoría de Freud revolucionó el enfoque de los trastornos psíquicos en el siglo XIX-X. Esto es el primer objetivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.